Mi querida esposa Damaris Irión, les saludan mucho, mi niña Catherine y Josué Irión Jr. también. Ya Catherine tiene nueve añitos, está muy bonita, estoy muy preocupado porque Jesús no ha venido, y estoy llorando para que Jesús venga antes que tenga novio, y no hay manera de venir, y está muy bonita, muy inteligente, Josué Irión Jr. le hizo siete años, ya predicó tres veces, predicó cuando tenía cinco años, cuando tenía seis, cuando tenía siete, un sermón por año va, pero va muy bien, y el Señor lo ha usado bastante, allá en Noruega el año pasado predicó conmigo también, Damaris por la mañana, y Jr. predicó a los niños, los niños crecen mucho, es un placer estar con ustedes, saludar a los pastores y ministros que están con nosotros en esta noche, le felicito por la iglesia, está hermosa, está bella, y aquí estamos para apoyarles en todos, y abra su mente, y abra su corazón, esta semana voy a compartir toda la semana, sobre el poder de la palabra de Dios, sobre cuán valiosa es la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, que ella significa, que ella es, la madurez para nosotros, que significa el poder de la palabra de Dios, venga todos los días, venga todos los días para oír la voz de Dios, vamos a esas Biblias por favor, en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, vamos a leer el versículo 12, cuantos han venido para oír la voz de Dios, la Biblia dice el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, abra tu mente y abra tu corazón para oír la voz de Dios, Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva, no dice será, no dice fue, es viva, es el eterno presente de Dios, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante o cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma, el espíritu, las conjunturas tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, ella es más cortante que toda espada de dos filos, en ese tiempo en que iglesias alrededor del mundo han quitado la palabra de Dios y han predicado otras cosas, otras doctrinas, vamos volver a la palabra de Dios, vamos a volver a su enseñanza, vamos volver a su poder, acabamos de regresar de India, fuimos a India, usted se recuerda cuando estuve con ustedes en febrero, tuvimos 70 mil personas en Madras, fue una cruzada extraordinaria, se convirtieron 6 mil y 700 personas, en la primera noche el Señor abrió los ojos de una mujer ciega, fue la gloria de Dios, entonces segunda noche vinieron los periodistas del Telugu, de los idiomas Telugu, hindi y del Tamil, a ver lo que estaba pasando, en la segunda noche Dios hizo paralíticos caminar en la plataforma, porque se predicó la palabra de Dios, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios rompe el poder del diablo, es el poder de la palabra de Dios, vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y con autoridad Señor durante estos dos días, en que empezamos esta serie sobre el poder de la autoridad de tu palabra, Padre te pido en el nombre del Señor Jesucristo, que estas 5 administraciones sobre tu palabra, puede llegar profundamente en los corazones de todos aquellos que han venido, Padre te pedimos tu sabiduría sea revelada hacia nosotros, tu entendimiento, queremos volver a tu palabra, amar tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra, nos humillamos delante de ti, y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, Padre en el nombre del Señor Jesucristo, yo me humillo delante de ti, reconozco mi dependencia, y mi pequeñez delante de ti, y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, te pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, bendiga al Pastor Gómez, su familia, sus hijos, esta congregación, cada ministro y cada pastor que ha venido aquí Señor en Dallas, Texas, háblanos en el poder de la autoridad a tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. Podéis sentar hermanos, gracias. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, ella es eficaz, ella es más penetrante que una espada de dos filos, ella penetra y ella disierne los pensamientos del corazón, ella es, que es la palabra de Dios, hace varios miles de años, comenzó a escribirse un libro que habría de resistir las críticas más mordaces de sus enemigos, el embate más furioso del tirano de turno y el examen minucioso y críticos de las mentalidades más brillantes del globo para destruir la palabra de Dios. Sin embargo, este libro, la Biblia, se hiergue majestuoso, como el campeón de los siglos, como el héroe invicto y como el amigo indoblegable de millones y millones de gente que han encontrado en la palabra de Dios el aliento y el consuelo. Aunque los países comunistas y los países árabes, los países socialistas, le han intentado ridicularizarla y acabar con ella, ella todavía está aquí, es el libro más vendido del mundo, es el libro más vendido del mundo y el libro más temible del mundo, es la palabra de Dios, ella está aquí. ¿Cuál es el secreto indiscutible del triunfo de la palabra de Dios? ¿Será que llegará el día que su influencia se desvanecerá? ¿Qué debemos nosotros hacer con ella para preservar su conocimiento y para preservar su poder? Cuando nosotros trabajábamos en los años 80, 85, 86, visitamos todos los países detrás de la cortina de guerra, de lo que fue Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Romania, Bulgaria, Yugoslavia y la Unión Soviética, que vimos la necesidad que ellos tienen de tener un ejemplar de la palabra de Dios. Mientras las Biblias en los Estados Unidos de América, termina el culto el domingo y la dejamos allí, y la miramos y la dijimos, el domingo que viene te miro, ¿ok? Y cuando llega el domingo la tomamos, la limpiamos, le decimos, ¿cómo estás, bebé? Es hora de ir a la iglesia. Tiempo de ir a la iglesia. Mientras usted quizá haga esto, hay miles de millones de gente en la cortina de bambú, en China, en Birmania, en Vietnam, en Laos, en Camboria, Corea del Norte, en Cuba, que no hay ningún ejemplar de la palabra de Dios. Es el libro más fascinador. En el año 88 solamente se distribuyeron 110 millones y 500 mil ejemplares de la palabra de Dios alrededor del mundo y 1.250 diferentes idiomas. Uno de los diarios de Londres comentando la extraordinaria venta y distribución de la Biblia en un año, decía que había excedido el total de ventas de los 10 libros más vendidos y más leídos en Inglaterra en los últimos 10 años. Para que usted tenga idea del valor de la palabra de Dios. Cuando consideramos declaraciones como las anteriores, inevitablemente muchas preguntas surgen en nuestra mente. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo es que ella se ha mantenido durante miles de miles de miles de años y ha soportado la crítica y la ridicularización de tantas gentes que han intentado destruirla? ¿A qué se debe su continua e inigualable influencia? ¿Por qué innumerables millones de hombres y mujeres han leído, amado, seguido sus reglas, sus preceptos, han dado su vida por ella? ¿Por qué ha sido tan efectiva para sostener tan notablemente, uniformemente la vida moral y religiosa del hombre? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra cuando Jesús dijo, bienaventurado más aún es aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica? ¿Por qué reyes, presidentes, gobernadores, estadistas han dado un lugar primordial en sus bibliotecas? ¿Por qué literatos, sabios y científicos han recurrido a ella como fuente de inspiración por sus magnas obras? Y hasta hoy nadie le ha podido probar el contrario, hasta hoy nadie le ha podido decir que la palabra de Dios, que el libro escrito por la propia mano de Dios a través de sus hombres, inspirados por el Espíritu de Dios, hay alguna cosa errada en ella o alguna cosa equivocada en ella, nunca, ella es imposible, ella es lo que ella es. Usted toma un pomo de medicina y en pomo de medicina está escrito contraindicaciones, si estás embarazado no tomes la medicina o si eres alergo a la penicilina, varias razones, pero tú tomas esta palabra y la ley aquí abajo dice, no hay contradicción en ella, ella es perfecta, ella es perfecta, aquí no hay contradicción en ella, ella es el poder extraordinario de la palabra de Dios que se ha sostenido durante años y durante siglos, ella es, aleluya, la base para la moral y lo que constituyó esta nación, ella es y siempre será la eterna palabra de Dios, no importa lo que digan gobiernos, no importa lo que digan los comunistas o los árabes, ella es y siempre será la mano de Dios, el dedo de Dios, el ojo de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué es la Biblia? En primer lugar, la Biblia es una fuente de revelación, Dios se ha revelado al hombre, cristianismo no es religión, religión viene del latín, religare, que es unir al hombre con Dios a través de esfuerzo humano, el hombre nunca podría ir a Dios, religión, el hombre no puede ir a Dios, Cristo no es religión, Dios vino al hombre a través de Jesús, Dios envió a Cristo a la cruz del Calvario para morir por el hombre, ¿qué es la palabra de Dios? Es la fuente general del universo, como el salmista David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia el poder de sus manos, Salmo 19, 1, yo me paro aquí en esta plataforma y yo te digo a ti, que el mayor poder que hay en el mundo no es el poder de los militares, no es el poder de los cohetes, no es el poder de los aviones, no es el poder de los tanques, no es el poder de los militares en Washington, o en Jerusalén, o en Moscú, el mayor poder que hay en el mundo es el poder de la palabra de Dios, es el poder de la palabra de Dios, este es el mayor poder que hay en el mundo, y cuando usted la predica con poder, el Señor cambia el corazón del hombre cuando usted la practica con autoridad el Señor cambia el corazón del hombre porque es el poder de la autoridad de esta palabra ¿qué significa para ti la palabra de Dios? la traducción reina valera de la versión de Nacar de Colunga dice que los cielos pregonan la gloria de Dios la versión de Félix Torres dice los cielos publican la gloria de Dios de acuerdo al salmista de la naturaleza cuenta, pregona, publica, revela la grandeza del Creador en la naturaleza podemos ver el poder de la sabiduría de Dios revelados en la maravillosa obra de la redención ¿qué es redención? la redención que Dios proveyó en la cruz del Calvario nadie puede ser salvo excepto a través de Jesús segundo, la Biblia es una fuente de literatura la Biblia es una de las fuentes de literatura más codiciadas escuche bien por sus excelentes contenidos en relación a la literatura le cabe el mérito de tener en sus páginas el libro de Hall considerado como el primer drama que se haya escrito en el libro de los Salmos la colección poética más antiguas del mundo y no hay ninguna persona ninguna persona que haya leído el libro de los Salmos y haya sido igual su valor literario en la subliminidad de sus temas se es debido a la calidad de sus escritores por ejemplo los poetas y escritores de Roma y Grecia antiguas eran hombres inmurales corruptos sensuales por tanto los temas que escogían para sus obras eran de la misma índole sus temas estaban llenos de religiones falsas ridículas sus guerras fanáticas desenfrenadas las ambiciosas lesbianismo homosexualismo y heroísmos absurdos de amores impuros y lo peor era que los dioses que los escritores daban gloria a los dioses de Grecia y de la antiga Siria y de Roma lo que más interesaba a ellos era dar honor a dioses que eran tan corruptos como los hombres eran pero el otro lado de la moneda es que los escritores hebreos fueron hombres inspirados por Dios santos en su vivir puros del corazón escribieron a favor de la felicidad y el bienestar del hombre de la familia mediante sus incomparables composiciones infinitas perfecciones atributos de la naturaleza divina sus atributos y sus obras dieron a Dios el lugar que él es por los hombres ser escritores santos y humildes y temerosos a Dios escribieron cosas extraordinarias en la palabra de Dios quien podrá contestar sus verdades en la palabra de Dios quien podrá hacerlo un joven de Checoslovaquia una vez dijo me dieron un versículo de la palabra de Dios un misionero vino del occidente y me dio un versículo y empecé a amar ese versículo ese versículo día y noche y salió el joven gritando a la calle de alegre porque había tenido un versículo de la palabra de Dios cuando Checoslovaquia era comunista y su pastor lo encontró y el joven iba gloria a Dios gloria a Dios el pastor dijo tú no puedes decir gloria a Dios en voz alta te van a fusilar y ponerte en la cárcel y el joven dijo no gloria a Dios porque el versículo que me dio el ministro que vino del occidente decía y vino la palabra de Dios a Jeremías y si vino la palabra de Dios a Jeremías ella puede venir a mí también y vino la palabra de Dios a mí también porque la palabra de Dios puede llegar a mi corazón también que es la palabra de Dios para ti que es la palabra de Dios los poetas hebreos se encontraban entre los hombres más grandes de su nación entre ellos hubo reyes de carácter más elevado jueces de la mayor herida héroes de los más nombrados legisladores cuya fama ha alcanzado a todas las zonas de la tierra y los principales poetas hebreos tenemos Moisés David Salomón Job Jeremías Isaías ni Shakespeare ni los grandes escritores del pasado puede compararse al poder o la autoridad que fue desplegada en la palabra de Dios ningún libro ningún libro en la faz de la tierra nadie que jamás haya escrito compara la sabiduría de este libro yo he ganado discusiones en el mundo entero con esa viaje a India que terminamos de hacer acabamos de dar 17 veces la vuelta alrededor del mundo 17 nunca hemos perdido nunca una cuestión ni con árabes ni con musulmanes ni con comunistas ni con testigos de Jehová ni con mormones ni con nueva era de Shklen todos han sido avergonzados por la sabiduría de la palabra de Dios todos no han podido resistir la sabiduría de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es poder tercer lugar la Biblia es una fuente de historia entre las fuentes de la historia la Biblia es un verdadero tesoro por eso es que muchos historiadores han acudido a ella para sacar datos de valor históricos incalculables la Biblia no solo nos da una excelente y bien organizada detallada historia de la civilización hebrea sino que también nos aporta datos importantes acerca de otras civilizaciones antiguas de la egipcia de la persa de la meda de la babilónica y de la romana ¿cuál libro de historia usted puede tener más grande que este libro que está aquí? muchas cosas que si no fuera escrita por la Biblia jamás los historiadores la hubieran sabido hubo un tiempo en que se dudaron algunas de las afirmaciones históricas de la palabra de Dios pero poco a poco mediante los estudios y descubrimientos de la arqueología se han hecho a llegar a la conclusión que eran ciertas hasta el momento nadie y nada ha podido comprobar nada al contrario de la palabra de Dios ninguna universidad ningún maestro ningún intelectual nadie se ha atrevido a disputar con ella o a desafiarla para probar al contrario que ella está equivocada imposible al contrario ahora en Israel hace dos años atrás en la revista Archaeology Today encontraron una calavera enorme debajo de las cenizas de la ciudad de los filisteos de Ascalon cuando pusieron esa calavera en la computer descubrieron que tenía un hoyo en el medio de la frente extraordinario nada más y nada menos era que la calavera de Goliath de Gat que David le metió una pedrada en el medio de la cabeza y le hizo tumbarla extraordinario en mar hermanos usted no tiene idea hermanos usted no tiene idea de cuánto causó hermano el impacto en las universidades de los ateos y de los gnósticos que no creen en el poder de la palabra de Dios cuando la ciencia en Jerusalén y el museo de historia en Jerusalén probó al mundo entero que era la calavera de Goliath que David la había ultrapasado con una piedra ahora ya en Israel la revista Archaeology Today ha descubierto que el monte de los olivos se está rachando en dos pedazos se está partiendo en dos no es extraordinario que Zacarías 14 dice que él vendrá y él pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá en dos pedazos una al este y el otro al oeste la escritura está siendo comprobada cada día por el poder de la palabra de Dios la ciencia prueba que la palabra de Dios es exacta la ciencia prueba que la palabra de Dios es correcta aún los computadores de hoy han llegado a la conclusión que en la historia falta casi un día y cuando le fueron a buscar las computadoras se dieron cuenta que allá en el libro de Josué dice casi un día Dios paró el cielo y la tierra el sol y la luna porque oyó la voz de un hombre llamado Josué cuando Josué peleaba por Israel extraordinario los computadores regresaron de vuelta a la universidad de California y llegaron a la conclusión que no solamente faltaba casi un día faltaba 45 minutos todavía fueron a buscar la escritura y encontraron que cuando Ezequías estaba enfermo Isaías oró por él y dijo ¿quieres que la sombra del reloj de Acá se adelante o se regrese? dijo Ezequías fácil que se adelante difícil que se regrese y se regre oró Isaías y la sombra del reloj de Acá se regresó 45 minutos el eje central de la tierra paró y el universo paró y Dios regresó a la tierra 45 minutos para atrás bendito sea la palabra de Dios y descubieron los científicos que la palabra de Dios es verdad que la palabra de Dios es lo que es y ella siempre será bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Aleluya la Biblia es una fuente de redención en cuarto lugar ¿qué es redención? es pagar el precio es alguien redimirte comprar tu lugar morir en tu lugar pagar el precio dejarte libre la Biblia no solo relata revela el amor o la justicia y la santidad de Dios sino que también revela nuestra necesidad espiritual de volvermos a Dios y gozar de su comunión santa en relación con el Padre y el Hijo no solamente nos revela nuestra condición caída sino que nos revela también el remedio para nuestra enfermedad espiritual la sangre de Cristo Jesús la sangre de Él nos revela cuán importante es venir a Él arrepentir de sus pecados entregar su corazón a Jesús el mensaje central de la Biblia es que Dios vino al hombre Dios se reveló hombre mediante nacimiento vida y muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo mucha gente ha acudido a la Biblia porque han encontrado en ella una fuente de revelación fuente de revelación es cuando tú crees en la palabra y ella te cambia cuando tú crees que ella es verdadera y ella te cambia eso es admirable es hermoso otros han encontrado en ella fuente de historia interesante otros han encontrado en ella fuente de inspiración es sublime miles de millones de seres humanos de todas las razas y todos los pueblos de la faz de la tierra han encontrado consuelo y han encontrado autoridad en esta escritura aún Napoleón cuando estaba allá en la isla de Santa María allá en el exilio Napoleón dijo yo estaba haciendo una revolución de guerra pero encontré leyendo las generaciones del Nuevo Testamento que Jesús fue más grande más poderoso que yo que a través de una revolución de amor ahora tiene discípulos que creen en él en el mundo entero y lo ama y lo creen en él y lo ha dado su vida a él en el mundo entero que representa para ti la palabra de Dios cuántos de ustedes leen la palabra de Dios una vez al año cuando ustedes toman dos una o dos horas al día para leer la palabra de Dios la palabra de Dios es extraordinaria una vez una vez un joven estaba para ir a la universidad y en su maleta que estaba preparando para ir a la universidad puso en ella allí en la maleta reservó un lugarcito y en la vasija allí que iba a poner sus cosas en un rinconcito puso una linterna un martillo una espada un mapa y un espejo él dijo yo voy a poner todo esto en este rincón le dijo a su amigo de la universidad en este rincón tú vas a poner una linterna un martillo una espada un mapa y un espejo eso es imposible la maleta es muy chiquita él dijo no no es chiquita voy a poner la biblia porque la biblia es linterna martillo espada mapa y espejo voy a poner la biblia la biblia es la palabra de Dios la biblia es la autoridad de la palabra de Dios ella es lo que ella tiene que ser que es la biblia para ti escuche bien 66 diferentes libros escritos en un espacio de 1600 años por 40 escritores diferentes reyes estadistas poetas soldados filósofos pescadores pastores cobradores de impuestos y aunque casi ninguno de los autores se conocieron entre sí la biblia tiene una unidad extraordinaria 66 libros 40 autores y vivieron en el espacio de miles de años que separaron del otro y todos hablan lo mismo esto es imposible que haya sido algo humano que obra ha sido compilada de tal manera la homogeneidad de las escrituras escuche supongamos que los mejores 66 libros de medicina que durante los últimos 1500 años se escribieron por los 40 autores y autoridades en la materia de medicina escuche y los pusiéramos en un solo volumen y procurásemos tratar de un enfermo de acuerdo a sus instrucciones 66 libros de medicina 40 médicos en un espacio de 1500 años si ellos hubieran escrito 66 libros 40 médicos diferentes en 1500 años que los separan para tratar la misma enfermedad ¿tú crees que ellos dirían lo mismo? nunca pero 40 veces en un espacio de 1600 años hablaron la misma cosa porque apuntaron al Cordero de Dios que redime al hombre del pecado apuntaron la venida del Señor Jesucristo ¿por qué? porque la palabra de Dios es real porque la palabra de Dios es verdad porque la palabra de Dios es lo que ella tiene que ser y ella siempre será un libro imbatible indestructible invencible fueron los tiempos de 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 Stalin Marx Lenin ¿dónde ellos están? pero la palabra de Dios está aquí generaciones vienen generaciones van imperios se levantan y caen pero la palabra de Dios está aquí él está sentado a la diestra del Padre Jesucristo la palabra de Dios está allí la Biblia es el único libro que se mantiene al día y el único que se mantiene a nivel del progreso de las edades el hecho de que va delante del progreso se convierte la Biblia en el líder de la tecnología la Biblia hablaba de la internet ¿cómo no? ¿cómo que la Biblia no hablaba del World Wide Web? la Biblia hablaba de la internet la Biblia habla de los satélites la Biblia habla de los aviones la Biblia habla de los carros la Biblia habla de cualquier asunto que usted quiera hablar el otro día en la universidad de Massachusetts descubrieron los médicos que la lengua domina todo el nervio central y domina el cuerpo cuán atrasada está la ciencia Santiago dijo a dos mil años atrás que la Biblia dominaba el cuerpo entero la Biblia va por delante de la tecnología la Biblia va por delante de lo que el hombre pueda creer la Biblia es el libro más actualizado lo que va a salir mañana ya salió hoy aleluya aleluya la noticia que usted va a leer en el New York Times usted la puede tener aquí hoy la noticia la noticia que está la de la mañana usted ya la tiene hoy ya conocemos sobre la falsa paz en Israel ya conocemos que la paz que está tratando Bill Clinton con Siria Israel no va a funcionar sabemos que el mundo está preparado para recibir al anticristo y sabemos que muy en breve muy en breve las trompetas van a sonar el cielo se va a abrir y la iglesia va a subir para estar con él para siempre bendito sea el nombre de Jesús aleluya muy en breve alaba al Señor porque él vive alabado sea su nombre aleluya es el libro de los libros y M. Goldchild dijo escuche este libro maravilloso es el único que satisfaza enteramente las necesidades del corazón del hombre fue de vital importancia al hombre que vivió hace mil años y es de igual importancia al hombre moderno confía en los hombres de todos los pueblos que es tan que es tan comprensible que puede entender que el hombre del oriente y del occidente y de las zonas frías del norte o las zonas cálidas del sur todos todos pueden entender la palabra deleita a los niños nunca cansa a los ancianos el ignorante lo entiende y al hombre culto le fascina y más y más con el curso de los años los hombres se tornan sabios e inteligentes por la palabra al erudito al filósofo al poeta al artista los estimula los deleita los satisface durante mil años ha circulado por el mundo iluminando la mente humana instruyendo la conciencia ayudando a la ciencia a descubrir a descubrir tantas cosas transformando la vida de los hombres su origen su carácter su misión se compara con las demás obras literarias del mundo entero es igual comparar al trono de Dios con el trono del rey del rey de Inglaterra la reina de Inglaterra es imposible la palabra de Dios ella es diferente de todos los libros tú puedas tener tu biblioteca llena de libros yo tengo mi biblioteca personal están llenos de libros de que usted de todo el asunto y tema que usted quiera pero hay un lugar especial para la Biblia allá están todas las traducciones que yo tengo para hacer los sermones todas las Biblias diferentes todos los libros están a un lado pero la vista sola ella está sola si tú la pones la Biblia en medio de todos los libros ella es el corazón de todos ellos si tú la pones como el último libro y todos los libros arriba ella es lo que sostiene en todos los libros y si tú la pones arriba de todos los libros ella es la cabeza ella es sabia ella es la autoridad ella es la autoridad suprema alaba a Dios porque nos dio la Biblia alaba a Dios porque ella es grande y es hermosa alaba a Dios aleluya porque la palabra de Dios es y siempre será la autoridad absoluta para el hombre el doctor Van Pooke Ganger dijo aún no comprendo la mitad de las glorias a pesar de haber leído día y noche durante 40 años cuando se agote tendré tiempo para leer a Shakespeare pero la palabra de Dios es como siempre tiene que ser 40 años la he leído me he llenado de la sabiduría de los proverbios y la consolación de David en los salmos me he llenado de su sabiduría de su entendimiento y de la valentía de hombres como Josué y el liderazgo de hombres como Moisés he entendido que el corazón de Dios la alabanza de Dios y el poder de Dios proviene de un corazón puro y un corazón humilde Trotliman Moody dijo una vez yo pensaba que la fe yo oraría la fe vendría como un rayo pero la fe es por el oír la palabra de Dios la fe viene por el oír la palabra de Dios el hombre torturado por amor a Cristo él dijo que la Biblia durante sus años en la cárcel fue la que la ayudó a vivir una vida de una vida de poder y una vida de autoridad cuando la interrogaban y cuando le hicieron presión psicológica contra la palabra de Dios lo que le mantuvo a él bajo el poder extraordinario de una vida victoriosa era el conocimiento de la palabra allá en la cortina de ayer en la unión soviética los bautistas han dado su vida a Cristo ¿por qué? por el conocimiento extraordinario de la palabra de Dios porque creen en la palabra y la conocen de una manera extraordinaria tú puedes quemar todos los libros del mundo pero dale a un niño o una niña un ejemplar de la Biblia y la próxima generación tendremos hombres y mujeres valientes creativos mejores caritativos dignos de amor alguien ha dicho que los incrédulos se habían lanzado contra este libro con toda su furia los ateos los gnósticos las universidades los intelectuales y los científicos pero nunca han podido borrar una sola página de su contenido nunca las potencias mundiales han conspirado contra ella para destruirla los países comunistas principalmente la han refutado la han ridicularizado la han quemado públicamente se han burlado de ella ha sido censurada pero ella todavía está aquí aleluya ella está aquí aleluya nadie la ha podido destruir nadie ha podido acabar con ella nada ha podido hacerla bendito sea el poder de la palabra de Dios todos los sistemas y todas las filosofías del mundo que se levantaron contra la palabra de Dios hoy ya no existen más Cuba misma hace dos años atrás quemó a miles y miles de ejemplares de Biblia en la plaza de la revolución en La Habana pero todavía ella está aquí Domingo Faustino Sarmiento el famoso escritor estadista y educativo argentino dijo las siguientes palabras acerca de la Biblia mire que extraordinario este hombre escribió como si Dios hubiese querido mostrar a los hombres la importancia de la palabra escrita el libro más antiguo del mundo el primer libro que escribieron los hombres el libro por excelencia la Biblia ha llegado a nuestras manos a través de cerca de cuatro mil años en cientos de idiomas después de haber sido leída por naciones de la tierra y haber unido paso a paso a todos los pueblos de una civilización todavía sigue y vitoriosa e imperante en el mundo entero cuando el renacimiento de la ciencia después del ciclo de la barbarie que ensanchó la esfera de acción de la inteligencia sobre el globo la publicación de la Biblia fue el primer ensayo de la imprenta la lectura de la Biblia echó los cimientos para la educación popular que ha cambiado las fases de las naciones hasta el día de hoy los Estados Unidos de América han sido fundadas en la palabra de Dios Inglaterra fue fundada en el poder de la palabra de Dios por eso la América Latina tiene problemas por eso la América Latina vive en pobreza porque la América Latina no fue fundada en la palabra de Dios porque los países de la América Latina no fueron fundados en la palabra de Dios por eso los países sólidos los países como los Estados Unidos América e Inglaterra son los países más grandes y poderosos del mundo sean la intelectualidad en el militar o en el económico porque fueron fundados en la palabra de Dios una pena que la inmoralidad tan rampante en los Estados Unidos la quiere destruir pero todavía la palabra de Dios sigue siendo lo que ella es nadie la va a poder cambiar nadie nadie podrá destruirla nadie podrá quitarla nadie podrá decir que la palabra de Dios será cambiada en los próximos años o que la gente dejará de creer en ella la pretensión de los arrogantes cristianos reformados de elegir la conciencia individual del interno de la ley divina quitando la popularidad de la Biblia en siglos pasados no dio hecho para nosotros la Biblia es como el aire que respiramos para nosotros la Biblia es como la comida que comemos para nosotros la Biblia es como las vitaminas que necesitamos del cuerpo el niño de las lejanas plantaciones de los bosques de la América del Norte de la Oceanía aprende a leer su vieja Biblia de familia aleluya como enseñamos a Catherine Junior a enseñar ellos a leer la palabra de Dios cada noche va a Catherine Junior a una escala y su cuarto y ellos leen un proverbio y ellos leen proverbios del día porque hay 31 proverbios cada día leen uno y leen un salmo y hemos enseñado a Catherine Junior a enseñar la palabra de Dios y usan y usan la palabra de Dios a veces la usan para su conveniencia porque son chiquitos el otro día le fui disciplinar a Catherine Junior y dijo Catherine papi la Biblia dice hay que perdonar porque usan la palabra de Dios para su conveniencia necesitamos que algún libro pueda contener 66 libros diversos cual libro hay más sabiduría encanto poder y autoridad do que la misma palabra de Dios cual libro puede se comparar a esta extraordinaria obra prima que es la palabra de Dios que hombres han dado su vida hombres han muerto quemados hombres han sido fusilados hombres han sido ahogados en la cortina de hierro en la cortina de bambú hombres han dado su vida por la palabra si tu no lees la palabra tu no puedes ser sabio si tu no lees la palabra tu no puedes conocer a Dios porque solamente se puede conocer a Dios por las páginas de esta escritura lea esta Biblia ame esta Biblia conserva esta Biblia guarde esta Biblia y ella te dará inteligencia y te dará poder para el día de mañana escuche eso hermanos mira que poesía más extraordinaria dijo Willem G. Ellis dijo él dame este libro con el Espíritu Santo como guía entré a este templo maravilloso que llamamos cristianismo entré por el pórtico del Génesis y anduve hasta la galería de arte del Antiguo Testamento donde vi los retratos de José Jacob Daniel Moisés Isaías Salomón y David colgados en la pared entré al cuarto de música de los salmos y el Espíritu de Dios puso sus dedos sobre el teclado de mi naturaleza hasta que me pareció que cada cuerda y cada tubo del gran órgano del Dios de la naturaleza respondía al arpa de David y al encanto del Rey Salomón de su sabiduría entré al observatorio de los profetas y vi fotografías de diferentes tamaños algunas de las cuales eran estrellas de acontecimientos lejanos concentradas alrededor de una gran estrella que se levantaría como expiación por el pecado luego entré a la sala de audiencias del Rey de Reyes y la observé desde cuatro diferentes ángulos Mateo Marcos Lucas y Juan entré a la sala de correspondencia y vi a Pedro y a Santiago y a Pablo y a Judas escribiendo sus epístolas dirigidas al mundo entero entré a los hechos de los apóstoles y vi al Espíritu Santo formando la Santa Iglesia luego entré a la sala del trono y vi una puerta de pie y una torre y al subir vi uno allí parado brillante como la mañana era Cristo Jesús el Hijo de Dios descubrí que Jesús es el amigo más fiel que el hombre jamás ha conocido aunque lo demás sea falso Él es verdadero y cuando llegué en Apocalipsis leí que en su pierna estaba escrito fiel y verdadero en su muslo el único el verdadero el principio y el fin el alfa y el omega rey de reyes y señor de señores el verdadero que me enseñó el camino a la vida la Biblia me enseñó a vivir por él y estoy listo para morir gracias Dios por la Biblia la palabra de Dios aleluya bendito sea su nombre 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 a la edad de 11 años dijo John Wackenmaker el vice de los comerciantes americanos dijo a los 11 años compré un ejemplar la Biblia años más tarde él refiriéndose a esa compra de la Biblia dijo por supuesto en el transcurso de mi vida he realizado compras que involucraron a millones de dólares pero siendo un niño de 11 años de edad hice la compra más importante de mi vida una Biblia de tapas rojas que compré por 2 dólares y 75 centavos y la fui pagando con abonos mensuales este libro de tapas coloradas fue el libro que moldeó mi carácter en mi adolescencia moldeó mi vida en la juventud y me hizo un hombre de moral y un hombre perfecto para obedecer y respetar las leyes de Dios y dijo al final de la vida John Wackenmaker dijo la Biblia es la razón de mi vida y la razón por haberme hecho el hombre que fui por sus escrituras y su precepto me enseñó a ser un hombre santo el otro día en la televisión un presentador de la televisión llevó a 6 o 7 muchachas de 20 21 22 años vírgenes la llevó a su programa y él las ridicularizó las llamó de idiotas que vivían el tiempo del siglo pasado y siglos atrás como era posible tener 21 o 22 años de edad y eran vírgenes y una muchacha abrió su bolsa le sacó la palabra de Dios y le miró al presentador de la televisión y le dijo a mí no me importa si tú eres un perverso y tu mujer una prostituta y tu hija una usadora de drogas a mí no me importa lo que tú dices lo que tú dejas de decir mi padre es pastor y me enseñó yo llegar al matrimonio virgen y por la palabra de Dios y sacó un nuevo testamento lo puso en los narices y dijo esta palabra yo me guío no por lo que tú dices o lo que tú creas yo vivo por el poder de la palabra de Dios y lo que ella es y lo que ella cree el poder de la palabra de Dios bendito sea su nombre la vivo en el poder de la palabra de Dios y lo que ella significa George Miller dijo yo leí la Biblia cien veces dijo George Miller allá del orfanatorio allá de Bridgestone Inglaterra él leyó la Biblia cien veces ¿cuántas veces has leído tú la Biblia? ¿o perdes el tiempo mirando a Cristina al invés de doblar tus rodillas y leer la palabra de Dios? por eso la iglesia necesita de sabiduría y necesita de inteligencia por eso mi pueblo se pierde por falta de conocimiento por eso el pueblo a veces es inculto y ignorante porque no conoce las escrituras por eso se levantan falsos profetas falsos miembros que enganan a la gente porque no tienen base en la escritura en la palabra de Dios la inmensa mayoría de la humanidad no conoce la escritura no conoce y la ignorancia de las escrituras es tan grande en muchas iglesias que aún no conocen ni el nombre de los discípulos todavía hay tantas personas retradas en las ciencias pero analfabetas en la palabra es muy común que las personas estén familiarizadas con la Biblia como si fuese un libro cualquiera de religión y la ignorancia es un campo fértil para la semiente del error Jesús dijo a los escribas y fariseos erráis porque no conocéis las escrituras erráis que podríamos decir del gran Aristóteles o de Epicuro Plato de los grandes eruditos de la madre de la ciencia en Grecia yo estuve en Grecia en el 85 yo fui arriba del monte del Areópago donde Pablo predicó a los estoicos y a los Epicuros yo estuve ahí arriba del otro lado usted puede mirar del monte del Areópago que se llama Martes también allá usted puede mirar lo que es el Acrópolis y el Partenón símbolo de la madre de la ciencia y de la sabiduría de la antiga Grecia ¿qué es hoy el Partenón y el Acrópolis? es polvo y ceniza las grandes escuelas letradas de Plato y Epicuro hoy no existen más pero donde está la palabra de Dios está aquí en mis manos en tus manos se ha resistido aleluya se ha resistido el embate furioso del tiempo se ha resistido aleluya ella es la base la base para el ministerio la base para una vida recta la base para una vida santa la base para una vida de comunión la base de la iglesia la base del matrimonio la base de la pareja la base de los jóvenes la base del hombre la base de la mujer la base es la palabra de Dios alábalo porque el vive la iglesia cristiana siempre ha combatido a la gente que no cree en la palabra o que la ignoran las escrituras en el siglo XVI durante el renal de Eduardo VI de Inglaterra un novio llamado Hoover tomó un examen a 311 sacerdotes para ver si realmente conocían la Biblia les formuló varias preguntas sencillas como el Padre Nuestro al corregir las respuestas encontró que de los 311 sacerdotes 10 no sabían repetir de memoria el Padre Nuestro cosa fundamental para un sacerdote 27 no sabían quien era su autor 30 no sabían donde se encontraba y 668 no sabían ni siquiera el significado esencial de la palabra de Dios que es la palabra de Dios para ti un predicador evangélico el otro día predicando dijo y Cristo dijo pasará del mil pero no de dos mil mi venida y dijo el pastor sentado en el pulpo Jesús no dijo esto y dijo el predicador si no dijo debería haber dicho porque las profecías se están cumpliendo el error de la escritura la ignorancia de las escrituras y el diablo sabe que tú no sabes o el diablo sabe que tú sabes y cuando él tenga un tiempo quizá él te va avergonzarte a ti en la calle con alguien que sabe más que tú él sabe que tú no sabes o él sabe que tú sabes Él te conoce un profesor de filosofía de una de las más grandes universidades de Estados Unidos dio un examen a 100 estudiantes para medir el conocimiento que tenían de la palabra de Dios les formuló nueve preguntas sencillas de los 100 estudiantes cuatro no devolvieron sus papeles de los 96 restantes sólo ocho contestaron todas las preguntas correctamente más de la mitad no pudieron localizar el libro de Judas Jeremías Salomón Daniel y Levítico le dieron nombres de jueces Mateo Lucas y Juan fueron transformados en profetas mientras que Herodes y Ananías y Nabucodonosor eran reyes de Israel fíjese usted un estudiante dijo que el Pentateuco era lo mismo que los evangelios la crisis de la iglesia de hoy por no conocer la escritura al vez de usted perder el tiempo le recomiendo que vaya a una librería que compre libros que estudien autodiduquete a ti mismo se llama autodidacta edúcate a ti mismo tú no puedes predicar lo que tú no conoces tú no puedes hablar de un asunto que no tienes conocimiento digamos que tú fueras al dentista y al dentista te mirara a ti y te dijera tenemos que sacar el diente tú dijeras ok y te amarrara a ti y te dijera bueno yo no he ido a la universidad no sé cómo ponerte una anestesia pero te voy a poner un alicate y te lo voy a arrancar cuentas firme y te lo voy a sacarlo digamos que usted fuera el médico el médico y te dijera tienes que ser operado y te amarrara a ti y te dijera no he ido a la universidad a estudiar no sé cómo operar pero te voy a abrir con un H y después te cierro de vuelta calma aguente firme es lo mismo no conocer la escritura y no conocer la palabra de Dios es lo mismo cuando tú no conoces la escritura y tú no conoces la palabra de Dios tú no conoces nada una vez una joven fue a casar y la joven que iba a casarse a su mejor amiga le vino a ella y le dijo quiero dedicarte a ti un versículo como hoy es el día de tu boda quiero dedicarte a ti un versículo si me das el lugar quiero leerlo en dos minutos un versículo para ti la novia dijo no hay ningún problema tú has sido mi amiga desde la infancia y la muchacha su amiga que iba a leer la palabra de Dios al invés de leer primer Juan 4.18 que dice el verdadero amor echa temor leyó Juan 4.18 llegó delante de la congregación la muchacha se casando y dijo te dedico a ti esas palabras y dijo Jesús a la mujer samaritana dijiste es bien que no tenías marido tuviste cuatro y el que tiene ahora no es tuyo por no conocer la palabra de Dios cuando tú no conoces la palabra de Dios cuando tú no conoces te lo vas a hacer un dan extraordinario en ti vuelvas a estudiar la palabra cuando te cases te voy a dedicar a un versículo vuelva a estudiar la palabra go back to the bible vuelva a estudiarla vuelva a amarla vuelva a la sabiduría de la palabra de Dios vuelva en el nombre del señor jesucristo vuelva a la palabra de Dios esta noche do it do it dios nos habla a través de la biblia si bien que la biblia dios nos habla por medio de personas que vivieron otros tiempos en otros lugares su llamado llega hasta hoy el acento de nuestros días porque la biblia es la palabra de Dios viviente T.D.L. Niles dijo la biblia la escribieron hombres que conversaron con Dios y escribían lo que él había prometido y lo que iba a hacer cuando leemos la biblia no solo hacemos aprender algunas ideas generales de Dios oír la voz de Dios sino que la particularidad es que cuando leemos la biblia dios habla con nosotros cuando oramos nosotros hablamos con Dios y cuando tú tienes la biblia y la oración tú jamás podrás caer nunca con la biblia y la oración nadie podrá destruirte a ti podrán levantarse críticos podrán criticarte a ti podrán hablar del ministerio podrán querer hacerte daño pero con la biblia y la oración nadie podrá destruirte a ti recuerde Jesús pasaba las noches orando pero también sábados ibas a la sinagoga la palabra y la oración fueron hechos importantes de su vida y su ministerio cuando en 1611 un grupo de eruditos tradujo la biblia al inglés la obra que se conoce por el nombre de versión King James la de Rey Santiago esta apareció con un prefacio en la biblia que decía al final es terrible caer en las manos de un Dios vivo o terrible cosa es caer en las manos de Dios porque Dios es fuego consumidor pero no es una bendición oír que también el murió en la cruz del calvario por ti que el también dio su vida por ti y el derramó su sangre para el salvarte a ti para que tú conocieras la palabra cuando los escribas y fariseos la escribieron escribieron la palabra escrita hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios entendiste a ver hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios hay la palabra logos que es la palabra escrita pero hay la palabra rema la palabra revelada de Dios cuando tú tienes un rema de Dios nadie te puede tocar y nadie te puede destruir Jesús era la palabra rema era la palabra revelada en el principio era la palabra dice Juan y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y es Dios y la palabra se hizo carne y la palabra habitó entre nosotros la palabra viviente los escribas y fariseos la escribieron pero no pudieron entender que cuando miraron a Jesús era el cumplimiento de la palabra la palabra rema se había hecho realidad por eso la mujer que tenía el flujo de sangre vino corriendo a él y decía se dio apenas tocar su manto se le sanar porque adentro del manto de Jesús era igual al manto del sacerdote Aarón estaba dentro adentro del forro del manto estaba lleno del versículo del yeshiva del Torah versículos de la palabra de Dios y ella conocía que la palabra de Dios decía yo soy Jehová Rafa Jehová tu sanador si yo apenas tocar el manto seré sanar si tocas el manto tocas la persona es lo mismo ella conocía la palabra si yo tocara el manto al momento que ella tocó a Cristo ella no solamente tocó la palabra escrita ella tocó la palabra viviente la palabra viva el cumplimiento de la escritura por esto instantáneamente fue sanada porque tocó el poder de la palabra tocó el poder de la escritura y termino con esto esta noche Jesús en todos los libros de la Biblia y has parado para pensar en Génesis él es la semilla de la mujer en éxito éxito él es que él es en éxito el sacrificio nuestra pascua en Levíticos él es aquel que fue ofrecido arriba de un altar como el cordero que fue inmolado en números él es nada más y nada menos que nuestra roca él es la columna de fuego durante la noche de la noche y él es la nube durante el día en Deuteronomio él es la palabra de la ley él es la revelación de Dios el profeta que debería de venir en el libro de Josué que él es él es el gran comandante él es el gran general en jueces que él es él es el gran juez el legislador que va a juzgar la tierra entera en el libro de Ruth él es nuestro pariente más cercano no es nuestro pariente cercano al libro de Ruth en los libros de Samuel Reyes y Crónicas él es nuestro rey por excelencia nuestro rey por excelencia en el libro de Esdras él es el escribo versado en la palabra de Dios en el libro de Neemías él es el reconstrutor de los muros en el libro de Esdras no solamente él es el que él es el escriba versado pero él es la palabra escrita pero él es la palabra viviente como te hablé en Neemías él es el reconstruir el muro el que te reconstruye la vida pero en el libro de Esther él es nuestro abogado en el libro de Job él es la certeza de la victoria en las pruebas y tribulaciones en el libro de Salmos él es el todo en todo él es el consuelo él es la victoria en el libro de Proverbios él es nuestra sabiduría en el libro de Ecclesiastes él es y nada más nada menos que el escogido entre diez mil aleluya bendito sea su nombre en el Taris él es el esposo el amado de la iglesia en el libro de Cantares él es el amado de la iglesia en los profetas de Isaías a Malaquías en los diecisiete profetas él es el Yeshua y a Mashiach al Amalehim Kadosh el Mesías ungido y enviado al mundo que a través de su nacimiento vida ministerio muerte y resurrección cumplió a más de ochocientas y treinta y cuatro profecías entonces él encierra el antiguo testamento y durante cuatrocientos años él es el Dios silencioso que no habló Israel él abre las páginas del Nuevo Testamento Mateo es Jesucristo rey Marcos Jesucristo hijo él es sierro Lucas hijo del hombre Juan hijo de Dios las apóstoles del Pablo que él es el apóstol de las epístolas de Pablo él es el que sujetó todo bajo sus pies él es el cabeza de la iglesia las epístolas generales de Pedro Juan y Judas él es él es las reglas de la iglesia las normas de la iglesia y en apocalipsis él es el alfa y el omega el principio y el fin aleluya rey de reyes y señor de señores en apocalipsis él es aleluya el fiel y verdadero el que es y el que ha de venir Jesucristo el señor alábalo porque él vive y el que ha de venir Gracias.